les voy a mostrar algo relacionado con ip el capital que aparece allí en wiki wiki es una plataforma muy muy legal muy seria aquí bajamos a donde dice brokers acá ya que aparece inteligencia y primer capital donde está lo que ya sabemos la premiación que tuvo y de capital pero lo está diciendo mismo wiki si está dando a conocer la la premiación que tuvo después de haber recibido los mismos honores el año pasado el broker internacional intel primer capital logró impresionar una vez más a forest expo áfrica tras una cuidadosa consideración forest expo áfrica ha otorgado al broker internacional hiper capital el premio mejor del año 2021-2022 lo está diciendo mismo wiki aparte de este hiper capital también es uno de los patrocinadores de la próxima fin de la próxima financiar de spot 13.0 de forest expo áfrica si pil capital fuera un broker falso digamos si o no tuviera la documentación al día no no expo áfrica no no haría ningún convenio con inteligencia y primo capital dice cada año forest expo áfrica publica los ganadores de sus premios en 20 categorías diferentes además la plataforma mantiene una calificación honesta de corredores empresas y personas de forest con un proceso de votación transparente basado en comentarios y reseña de usuarios y clientes reales la elegibilidad para participar en su procedimiento de adjudición es sólo por méritos juzgados por el historial y la calidad del servicio del corredor dado el liderazgo de forest expo áfrica se fatizó la decisión de este año al decir hiper capital ha desarrollado la plataforma de negociación en línea líder que permite a los clientes intercambiar pares de divisas extranjeras así como criptomonedas seleccionadas disponibles en la plataforma de negociación meta trader hiper capital permite a sus clientes beneficiarse de los diversos pares de divisas que se ofrecen en su plataforma forest expo áfrica comenzó en 2012 para convertirse en el puente entre los comerciantes o inversores potenciales y los corredores internacionales mejor calificados forest expo áfrica tiene como objetivo reunir a todos los principales jugadores de las industrias financieras en constante evolución a través de su plataforma esto lo ha publicado mismo week entonces aquí nos damos de cuenta que si inteligencia exprime capital es algo muy muy legal